A ver, vamos a probar el cuartel general, los cuarteles generales, vamos a ver, probémoslo, oh, anda, pero que estoy fuera y todo, ala, no veo nada, tío, no se ve un cagao, eh, pero nada de nada, no sé si aquí fuera puede llegar a salir algo, adiós. Madre mía, una plantita, un montón de sofás, carteles, pulsa F para abrir puertas, no sé qué, a ver, tías, esto es normal, ah, bueno, claro, es publicidad de la empresa, o sea, esta es la empresa en la que curro, y también está maldita la empresa, vaya tela, para abrir puertas, tal, no sé qué del váter, madre mía, adiós. Doctor Alexander Lonsk ¿Pero estáis flipando o qué? Yo creo que sí, eh, yo creo que se flipan muy fuerte Uy, me creía que se había movido eso, ¿qué hora es? Cuarto A la chaval, pero esto es grande, eh, pero que flipaos, tío ¿Esto se abre? Sí que se abre, sí Lo voy a dejar abierto todo, lo voy a dejar así Pero vamos, que en esta primera partida sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¿Sabéis lo que va a pasar en esta primera partida? Seguramente Madre mía, se abre todo, tío Se abre todo, absolutamente Madre mía, no hay habitaciones, tío Y es que encima se abren todos los cajones Cámara de seguridad A ver No está disponible Anda, sí No me digas Voy a hacerle una foto No sé si eso va ahí, pero le voy a hacer una foto Yo me imagino que sí ¡Anda! ¡Eh! ¡Mira! Las cámaras del primer juego O sea, desde aquí Es de donde observamos las cámaras de los otros juegos ¡Qué bueno, tío! No olvides Subir las estadísticas A ver Asegúrate bien De que una anomalía está ahí Antes de reportarla Pero este mapa me va a costar Oye, me ha gustado el guiñazo Al primero Un bote de pastillas No sé qué Tío, este mapa me va a costar mucho Mucho Mucho, mucho ¡Mira, Timothy! ¿No? Sí, mírale ¡Es Timothy! ¡Ah! Timothy es el jefe Y se ve que murió O algo así No, ya sé que no iba a salir nada Pero le tenía que hacer una foto ¿Qué coño? ¿Qué coño? Voy a dejarlo todo abierto ¿Eh? Pero seguro que ya hay 200 anomalías Por ahí Si es que... ¡Hola! Mira el Timothy Cómo se las gasta ¿Eh? Con su pistolón y todo El cabrón y su vino ¿Y qué tiene ahí? El bote ese ¿Qué representa? No lo sé No, si ya sabía Que no iba a ser nada Pero he visto una pistola ahí Y me he rayado La verdad Pero qué dices, tío ¿Cómo es posible? Yo lo abrotó, ¿eh? Yo lo abrotó Coño, pero abre Deja abierto No veo nada extraño La verdad No sé ¿Ese cuadro era así? No, no Yo creo que no, ¿eh? Ese cuadro no era así Vamos, no me suena Por lo menos A ver Si lo marca bien Ah, pues no Está bien Joder Bueno, es la una ya, ¿eh? No he reportado nada No he reportado absolutamente nada ¿Sí? Sí, ya lo sé Que hay muchas anomalías Pero, tío Mira, este cuadro es sospechoso Le voy a hacer una foto Me la juego Ese cuadro no sé yo Si estaba así, ¿eh? Ah, pues sí Adiós Qué chungo, ¿eh? Este mapita Qué chungo, tío Y no he reportado ni una Cero anomalías Cerito Madre mía Y aquí fuera ¿Puede salir algo o no? No lo sé A ver Hay un coche aquí Anda, mira el coche O sea, la casa en la que estamos En primera persona Es mi casa, ¿no? Quiero yo entender O puede ser que aquí fuera También cambien cosas Puede ser, ¿eh? Es que es difícil este mapa, tío Joder Mira las cámaras del 2 Esas son del 2 Míralo, tío Ay, este cuadro antes era diferente El de los árboles este antes no era así, ¿eh? O sea, la partida anterior, quiero decir Uy, qué sospechoso El papel con el lubricante ese Uy, qué sospechoso, Timothy Guau Te puede dar algo Mira al Timothy Cómo se las gasta el hijoputa Con los cajones llenos de lingotes de oro Madre mía Anda ¿Y esa foto? No sé La voy a reportar Por si acaso No creo que sea nada ¿Ves? ¿Otra foto ahí? Logro desbloqueado Mira esta fotografía Ah, que las puedo coger ¿Cómo? A ver Anda ¿Y qué pasa si encuentro todas las fotos? Seguro que las coges todas Y boom Easter O algo de eso Este mapa Vamos Este mapa es difícil, tío Y encima en primera persona Que Sabes Es más complicado quedarte con la copla De lo que había y de lo que no A ver Las fotitos Hay una Aquí Que es la que he cogido antes Esta Luego Si te vienes No Aquí no Y te viene Vale Aquí hay otra Esta de aquí Que es la que he cogido antes Y luego Creo que es aquí detrás Míralo Está la última Y suena el teléfono ¿Aló? Logro desbloqueado Secretos Timothy está muerto Esto es Como una Simulación Algo así ¿No? Esto es más que un Timothy No lo estoy entendiendo bien Lo que quiere decir Ahora es tiempo de vacaciones Lo has hecho Has hecho tu trabajo O sea Está hecho tu trabajo Vuelve al trabajo Has hecho Lo has hecho bien Ahora es hora de nadar ¿Los has encontrado a todos? ¡Hala! Pero él se fue What the fuck Timothy es la madre ¿Qué, qué, 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 qué? Me he hecho el final secreto Antes de hacerme Siquiera el propio mapa Madre mía Qué final más raro Tío Claro, hay muchas de las frases Que no las he entendido Eso también es verdad Vamos a volver a intentarlo A ver Si hay suerte A ver si Bueno, suerte Me tengo que quedar muy bien Con las cosas Pero es que está lleno De detalles Este mapa, tío Aquí supuestamente En este mapa Puedes llegar a ver ¿Qué ha sido eso? ¿La habéis escuchado? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Qué flipado, eh! Y yo diciendo ¡Hala, que suena, tío! Que me está cagando ¿Era él el que estaba Haciendo ese ruido? Supongo Bien ¡Anda! Que se ha caído esto Vale Esta se parece A Nicole Kidman, eh Sí, sí Ya lo sé Me hacía una idea ¿Estos jarrones eran así? Yo creo que no, eh Los que están ahí encima Yo creo que no eran así O sí No lo sé Pues sí ¡Hostias! ¡Hostias, tío! ¿Cuántas se... ¿Cuántas se ha arreglado? Dos Sí Bueno Pues lo volvemos a intentar ¿Y qué le hacemos, loco? Yo qué sé O sea Timothy es nuestro jefe En verdad ¿Qué cojones? Timothy es de vos ¿Pero qué? ¡Hala! Boto para ti Para que no te protestes tanto Faltan los botes aquí, eh ¡Hala! Enviando Y aquí fuera Podrá pasar algo, tío Es que está tan oscuro Que no me apetece Recorrerme eso Y esto Esto era así Había una cesta ahí abajo Yo creo que eso no era una cesta, eh Ah, pues no ¡Hostias! ¡Hola, señor! ¡Hala! Enviando ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo la he visto la cabeza Por el rabillo el ojo, eh? ¡Oh! ¡Hala! Enviando ¿Qué? ¿La habéis escuchado? Se oye como por aquí fuera O está en alguna de las habitaciones Espérate, 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 espérate ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que está ahí bebiendo el tío! ¡Solo se le ve por el teléfono! ¡Hala! ¡Míralo! ¡Qué feliz que es, eh! ¡Qué feliz que es! ¿Tú lo ves normal? Yo tampoco Estoy a... ¡Eh! Han desaparecido las cosas Que había aquí en la mesa ¡Hostias! Menos mal Me he dado cuenta ¡Uff! Dos y media, eh Dos y media Hay muchas anomalías ¿Cuál? No lo sé Dame una cantosa Por lo menos Que le haga una fotinchi ¡Ah! Bueno Está bien Es cantosa Eso seguro ¡Madre mía! En pelotas La virgen Esto estaba parado Este ventilador Le hago una foto Venga, va Hágale una foto A ver qué pasa ¡Ah! Esa plantita Creo que no estaba ahí, eh ¡No! Tío Le iba a hacer una puta foto A la planta Esa plantita Yo creo que no estaba, eh Ahora lo comprobaremos Siete anomalías Bueno ¡No! ¡Ah! Sus putos muertos Bueno Está bien La luna No era así Ese cuadro, ¿no? ¿No era lo ancho? ¿O era así? No lo sé, eh Y este cuadro No era así Está al revés Está al revés Pues le mandamos la foto Espérate, espérate, espérate A la foto Ese cuadro Desde luego Que no era así ¡Qué complicado, tío! ¡Qué difícil este puto mapa, eh! ¡Una anomalía! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Hala! Envía Rápido Mírame, mira No sé si me podrá llegar a matar Pero es que ya me suda la picha Me va a saltar el aviso En 3, 2, 1 ¡Adiós! ¿Eh? Las pastillas que vuelan O sea, antes no habían desaparecido Estaban en el techo ¿No? A ver Se ponen arriba de pie, eh Bueno, de pie De techo En todo caso ¡Ay! ¡Pon! Se colocan y todo Bueno, bueno Yo creo que aquí no puede cambiar nada ¿Cómo va a cambiar algo aquí fuera? ¿Cómo va a cambiar algo aquí Con lo grande que es esto? Y solo tiene cubos de basura Y el coche No sé A no ser que pueda salir un intruso, eh Que igual por aquí sale un tío O una tía Que podría llegar a pasar Falta el ordenador aquí Bueno, por lo menos Lo hemos visto rápido Le falta lo verde a esta planta ¿What? Le falta lo verde No sé, tío ¡Oh! ¡Ah! Pues sí que pueden salir cosas Sí Sí que pueden salir cositas ¡Mírale! ¿Os suena? ¿Os suena el bebé? ¿Qué? ¡Hostia! Que hay que mirar por fuera también Tío ¡Eh! ¡Te he pillado, amigo! ¡Hijo puta! ¡Eh! ¡Mira a Nicole Kidman! ¡Se le han hinchado los ojos! ¡Oh, Dios! Terrible Espérate que te lo arreglo Que te lo arreglo ¡No, tío! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Las 3 y 10! ¡Ah! Le voy a hacer una foto Al cuadro este Que seguramente estuviese ahí Pero se la voy a hacer ¡Qué mapa más complicado, tío! Es difícil Pero vamos Dije yo De difícil El de pixel Del segundo juego El mapa pixelado Pero es que este Te puede dar algo, Pedrito Vamos a probar suerte A ver qué pasa ¡Madre mía, tío! Ni una he encontrado Ni una ¿Y qué le hacemos? Intentémoslo otra vez ¿Esta silla era así? O era más bien Rollo blanca Como esas A ver La voy a mandar ¿Por qué no? ¿Ves? A ver Míralo ¡Hostia! Que cambia hasta de color, tío Demasiadas anomalías Pero... ¡Ah! Mira ¡Hostias! Es una muñeca Hellraiser ¿No? No le puedo abrir ¿Por qué? Se escapa la muñeca de ahí ¡Anda! Bueno Era cantosilla La verdad ¿Qué ha sonado? ¡Ah! ¡Anda! ¡Hala! Enviando Muerto Tres Ya ves tú ¿Se puede abrir el váter? ¡Anda! ¡Que se puede abrir el váter! ¡Buah! Pues anda Que no me habré saltado yo Anomalías del váter No me jodas Yo creo que en estas pantallas Puede cambiar algo, tío Porque No las miro Y hay veces Que llego a sospechar de algo ¿Sabes? O sea Hay veces que me dan avisos Que yo digo Tío, ¿Pero dónde? ¿Dónde? Igual Me tengo que fijar En las puñeteras cámaras De los otros juegos Lo mismo no es un easter egg sin más Y ha cambiado algo ahí Que puede pasar Es que puede pasar Falta el ordenador Bueno Le he mandado un poco regular Esa foto ¡Eh! Toma foto Que tiene cuatro ojos Es una Illuminati ¡Hostias! Y este también Este está al revés Venga, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Faltan cosas! ¡Hostias! Te tienes que asomar Si no te asomas No se ve No se ve ¡Coño! Desde tú a saber Cuántas veces No habrá salido Esa anomalía Pero claro No había pensado Que se pudiese abrir La taza del baño La verdad No lo llega pensando No lo llega pensando ¡Hostias! La planta Ha crecido ¿No? ¿No era así? ¿O sí era así? ¿Esa planta era así de grande? Yo creo que no ¿Eh? ¿Ves? Súper planta ¿Qué cojones? Este macetero es extra No había dos maceteros ¿Eh? ¿Esto debería ser así? Yo creo que no ¿Eh? Míralo ¡Hostias! Pues menos mal ¿Ah? Hola Adiós ¿Vas a escuchar algo? ¿Cómo? ¡Hostias! Me cago en su puta madre Chaval Me cago en su puta madre ¡Hostia! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Y esa luz ahí? ¿Será? ¿O no? Es sospechoso ¿Eh? ¿Por qué hay una luz ahí? ¡Hostia! ¡Ya te digo! Pues la he visto Volquemado Por mirar palo negro Si no Tío Oigo unos ruidos Pero que muy Hola señor ¿Qué tal? Venga eh Nos vemos ¿Qué cojones? Ese me ha dado mal rollo ¿Eh? Debo de admitir Debo de admitir Adiós Que ese me ha dado mal rollito Sí Falta la planta ¡Pum! Vamos 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 Que son casi las cuatro ¡Oh! ¡Hombre! Mira quién ha vuelto ¿Estás preparado eh amigo? Vale adiós Que te den por culo ¡Ah! ¡Hostias! El gato del infierno ¿Qué cojones? ¡Eh! Y el bebé del infierno También Están los dos aquí Venga va ¡Vamos! Esa cara no tendría que estar ahí Hombre ¡Hala! Enviar ¡Ah! ¡Hombre! Nicole Kidman ¿Qué le ha pasado a los ojos? De nuevo ¡Eh! Esa chica no estaba en esa foto Estaba la casa sola ¿No? A ver Ya por curiosidad ¡Míralo chaval! ¡Hostias! ¿Eh? Timothy Te puede dar algo ¿Qué? ¿Qué haces ahí amigo? ¿Qué haces ahí? ¿Está llamando o algo? O está intentando romper la ventana El hijo puta ¡Horre! ¡Ahí! Me cago en sus tripas ¡Hostias! ¡La abuela Balancín! ¡Pero qué cojones! ¡Hala! ¡Eh! Muñequita ¡Pum! ¡What the fuck! ¡Hala! Enviado Bueno Hombre La mayoría de las que se ven aquí fuera Salvo la luz de antes Son cantosillas La verdad Son bastante cantosas ¡Adiós! ¡Hala! Y le ha levantado la barrera ¿Y todo? ¿Qué cojones? ¡Qué cipote! Faltan 15 minutos in-game Creo que está hecho Pero tampoco puedo cantar victoria Y ya está ¡Vamos! ¡Oh Dios! Logro desbloqueado El cuartel general ¡Joder! Ha costado ¿Eh? 22 anomalías No está mal Pero hostia ¿Eh? He flipado un poquito He flipado un poquito Bastante diría yo Y ahora creo que me faltan Dos logros Sería cuestión de mirar A ver como se desbloquean Y por lo menos Intentarlo a ver The Wandering Man Es un logro que me falta Y sería Un intruso Que puede salir En el cuartel general Camina Desde la cocina Hasta La habitación de Timothy Repetidamente Es un extraño Tal Vale O sea que es Cuestión de suerte Que salga este tío Vale Hostia Si el otro logro Es complicado De sacarlo también Es también En los cuarteles generales Y Básicamente A través del teléfono Tienes que ver a Timothy En su silla O sea le ves en la silla Ahí tirado como muerto Ves a Timothy muerto Le tienes que reportar Hostia Es complicado Pero se puede intentar Perdonen Soy un imbécil Soy un jodido Imbécil Me he hecho el mapa Una vez Lo he grabado He cortado un momento La grabación Me he puesto a jugar otra vez Para sacar Los dos logros De los que hablaba Efectivamente Me han salido Ambas cosas Tanto el cadáver De Timothy Como el del Wondering Man Este Me han salido Casualmente Las dos anomalías Estaréis viendo por aquí Fotillos de los logros Y se me olvidó Darle al botón De grabar Tío Soy imbécil Te lo juro Se me va la olla De una forma Pero que lo flipa Pedrito Joder Que putada Tío Que putada Yo quería que se vieran Tronco Que rabia Me acabo de dar cuenta Justo al acabar la partida Que además he sobrevivido Me he dado cuenta Que no le he dado Al botón de grabar Intentaré poner Los fotillos Ya digo Tanto de los logros Como de Estas dos apariciones Por lo menos Para que tengáis Una imagen visual De como aparecen Timothy aparece En su En su silla Pero solamente Le ves a través del teléfono Le ves muerto Ahí tirado en la silla Con un agujero aquí Y el Wondering Man Es un tío Que va andando De la cocina Al Al Despacho de Timothy Y vuelve Y va haciendo ese mismo recorrido Todo el rato Y también tiene un disparo aquí Obra de Timothy Puede ser Y nada Gente Con esto Y un bizcocho Hay Man Observation Duty 3 Terminado Y platinado Muy complicado Este último mapa La verdad Que el de los cuarteles generales Ha sido Jodidillo Bastante además Y el otro Bueno Curiosete Es un juego Que han cambiado la mecánica Y aunque no está mal Si que es verdad Que da un poquito De más mal rollo Sobre todo en este mapa Que es bastante oscuro Yo prefiero La fórmula clásica Prefiero la fórmula Que tuvieron el 1 Y el 2 Lo de las cámaras de vigilancia Y demás De todas formas Ya sabéis Este está terminado Pero tenemos pendiente El 4 El 4 Que se vendrá A la mayor brevedad posible Así que nada Estén atentos Qué tonto Tío Y no le doy a grabar Si es que es un ¡Pollas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!